Claro. Primero que nada, bienvenidas. Les presento a Amanda Berenstein. Ella es la CEO de Weber Shandwick México y Latinoamérica, una de las agencias más importantes que hay en México y en el mundo. Amanda tiene ya demasiada experiencia dentro de este ámbito, dentro de este campo laboral, que obviamente a nosotros nos interesa mucho. Lo mencionaba al inicio de esta sesión, la comunicación organizacional y las relaciones públicas son primas, están de la mano. Entonces es muy importante que tengamos la visión de una persona que aplica todas estas cuestiones que a nosotros nos están enseñando día con día y que obviamente nos dé esa guía que nosotros necesitamos también para que cuando entremos a la jungla, como le dicen, o al campo laboral, estemos bien preparados. Entonces, para mí es un honor tener a Amanda Berenstein aquí. Y bueno, Amanda, quisiéramos comenzar desde el punto de vista tuyo, de las relaciones públicas. ¿Cómo inicias? Sabemos que todos los CEOs, todos los directores tienen un comienzo, tienen un punto de partida, ¿no? Yo tuve el honor de conocerte en un evento especializado en relaciones públicas. Digamos que ahí fue el comienzo, pero nos gustaría que nos platicaras tú. ¿Cuál fue tu comienzo? ¿Desde dónde inicia Amanda este amor y esta pasión por las relaciones públicas? Muchas gracias, Alex, y gracias a la Universidad de la Comunicación y sobre todo justamente a Comunicación Organizacional, que si me preguntaran qué comunicación es la más relevante en estos momentos a partir de la pandemia, sin duda la comunicación organizacional. Y voy a tocar ese tema un poquito más adelante, pero me parece muy relevante el hecho de que revaloramos la comunicación a nuestros empleados, a nuestra gente y de alguna manera todas las empresas nos volvimos empresas de salud, teniendo que abordar temas de gestión, de salud mental, de salud personal, de cuidados adicionales. Entonces, eso para mí se me hace el primer gran hallazgo que tuve, el poder y la importancia de la comunicación organizacional. Pero con respecto a mis inicios, yo empecé como analista de prensa en comunicación social de Vicente Fox, inclusive estando, yo estudié en otra universidad, Relaciones Internacionales, y en la planilla invitamos a todos los candidatos y el candidato Fox, su persona de comunicación, estaba buscando a alguien que hablara inglés para ayudar con los corresponsales internacionales y me sumaron a la campaña, literalmente mi trabajo era mandar todas las comunicaciones de la campaña a los corresponsales de España, Estados Unidos, Canadá, Francia y demás países que tenían presencia en México. Y así empezó mi vida en la comunicación. Estuve tres años en comunicación social y en prensa internacional del gobierno de Fox. Después estudié una maestría en políticas públicas y regresando decidí que el gobierno era demasiado inestable, ¿no? Y que dependía poco de resultados y mucho de quién conocías, que me salí del sector público y me pasé a comunicación en el sector privado. Entonces, si les parece, arrancamos Alex y después podemos abrir la sesión a preguntas y respuestas. Se vale todo tipo de preguntas. Esa es la intención, esa es la idea de tener estos intercambios. Bueno, la conversación y la presentación de hoy es el poder de las relaciones públicas. Me encanta la idea de poder desmitificar lo que significan las relaciones públicas, que tiende a tener una noción un poco superficial de eventos y lanzamientos y realmente que ustedes entiendan el impacto y el poder que tiene la comunicación en nuestra vida diaria. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Motivados por los cambios en los consumidores, satisfacemos la necesidad de contar historias. Nunca antes había sido tan importante, tan relevante, o sobre todo más retador, ser significativo en la vida de las personas a través de las historias. Y eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Y bueno, algo interesante es que la gente exige más verdad y valores. ¿Qué tiene que ver esto con el contar historias? Es que ya queremos menos historias irreales, lejanas, y queremos más historias cercanas, empáticas, humanas y honestas, ¿no? Entonces, vemos que 84% de los milenios no confía en la publicidad tradicional. Justamente cuando lo ven y detectan que es hiper comercial, hay un rechazo absoluto. Estamos viendo que es más importante que nunca que las empresas cuenten historias de hacer lo correcto, ¿no? Que hablen de su propósito, que va mucho más allá del negocio. Entonces, vamos a ver que vamos a movernos del qué somos, ¿no? Y qué vendemos a realmente qué representamos y cuáles son nuestros valores. Entonces, el reto, sin duda, en materia de comunicación es cómo competimos por la atención, ¿no? Hay un océano de contenido. Estamos viendo 6 mil tuits por segundo, 4 millones de likes por segundo, 300 horas de video de YouTube cada minuto, 95 millones de fotos y videos de Instagram. Entonces, ¿cómo te destacas en este océano de contenido, no? Y además, donde cualquiera puede ser reportero, ¿no? Aquí tienen la foto, la primera, bueno, las personas son canales. Antes eso no existía, ¿no? Entonces, claramente es muy interesante porque además las personas son canales, las celebridades son canales y cualquiera ya se ha vuelto una especie de experto, ¿no? Y el gran surgimiento que tenemos de los podcasts. Tienes a gente desconocida hablándote profesionalmente y con mucha experiencia de temas varios. Entonces, realmente el ser relevante es cada vez más retador. Y también esto es bien interesante, ¿no? Esta imagen del celular es tu nueva página principal. Yo crecí cuando yo estaba en gobierno, en comunicación social. Bueno, la primera plana era todo, ¿no? Y llegar a primera plana del periódico te significaba el logro del mes, ¿no? Y esta es nuestra nueva página principal. Realmente los teléfonos móviles y las redes sociales fomentan el consumo de noticias. Esto no es nada nuevo para ustedes, pero creo que es bien importante tener en mente estos nuevos canales. Y algo que vimos también durante COVID es que el mail, ¿no? Y el estar llegando tu mail y los newsletters con resúmenes de noticias se volvieron un canal muy importante de noticias. Entonces, de alguna manera tu inbox es el nuevo feed también de noticias y de historias relevantes. En un contexto politizado e interconectado y sobre todo en donde cada vez tenemos que tener mayor conciencia y sensibilidad de la cultura, la comunicación es más relevante que nunca. O sea, me han llegado a preguntar, oye, pero es que ahorita trabajar en comunicación, hay pocos medios, está súper difícil. ¿No te parece que tiene menos sentido que antes? Y mi respuesta es al contrario. Me parece que hoy ser un experto en comunicación, como lo son ustedes, no podría ser más relevante y más resiliente. Creo que algo que también, otra reflexión, y disculpen mis reflexiones de pandemia, pero otra gran reflexión que tuve es el valor de la comunicación se mantuvo. Así como hubieron empresas y giros de negocio que se vieron muy impactados, la comunicación se mantuvo tan relevante y tan significativo que nunca. Entonces, siéntanse muy orgullosos que un experto en comunicación, comunicación organizacional, realmente tiene un valor agregado y una carrera garantizada en este momento. Pero creo que algo que es bien interesante y que nos diferencia mucho a los que vemos la comunicación y los que hacen publicidad, es que los publicistas piensan mucho en estas big ideas, ¿no? El famoso big idea, este chispazo de creatividad. Y los comunicólogos, o los que estamos en comunicación y relaciones públicas, tenemos que pensar mucho más en whole ideas, que tiene que ver con considerar el contexto y la cultura que nos rodea. Hoy no puedes lanzar una historia, un anuncio, una alerta a los medios, si es algo que no hace sentido con la comunicación y la cultura, ¿no? Y aquí hay tres ejemplos que me parecen muy oportunos justamente para explicar este punto. H&M tuvo una crisis de comunicación súper relevante, no sé si se enteraron con esta imagen, ¿no? Entonces, esto no es solo una sudadera, claramente, ellos no se dan cuenta, suben, suben la sudadera y, bueno, les empieza a llover claramente muchísimos comentarios negativos con respecto a temas de discriminación e inclusión. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener una mayor sensibilidad que nunca. El caso de Audi es un comercial que justamente se lanza en el momento de Super Bowl. Como ustedes saben, Super Bowl es como el clímax de los comerciales y la comunicación para muchas marcas en Estados Unidos. Y Audi decide que en este momento clave va a sacar una campaña en donde una mujer está manejando un coche de Fórmula 1. Y aquí es, bueno, ahí sí le envía en el contexto, pero no hay congruencia. Es decir, tampoco es suficiente subirte como al tren de las tendencias en donde el empoderamiento de la mujer ahorita está generando mucha conversación. Cuando los comentarios empiezan a salir diciendo, oye, pero tú qué has hecho por mujeres, no tienes mujeres en tu consejo directivo, en plazas relevantes. Es decir, ya no es suficiente tampoco solo hablar de tendencias dientes para afuera y no tener una congruencia hacia adentro. De nuevo, muy ligado al tema de comunicación organizacional y la importancia de ser congruentes entre lo que decimos afuera, entre lo que decimos adentro y vivimos adentro. Y el último caso, que es de mis casos favoritos, es un caso que ganó en Cannes en el Festival de Creatividad hace dos años. Tiene que ver con un manejo de crisis. Dos años. Gracias. Dos años y con una nueva tendencia que estamos viendo en la comunicación corporativa. Es un caso de Kentucky Fried Chicken que cambia de proveedor de un pollo normal a un pollo orgánico. Ese cambio de proveedor les afecta muchísimo en su cadena de suministro y no hay pollos. Entonces la gente llega en Inglaterra a los restaurantes y, ups, sorry, no hay pollo. Y bueno, se genera una cantidad de conversaciones en redes sociales abismal. Y la marca, en vez de esconderse, en vez de negar la situación, sale con un anuncio en prensa. Esto además fue muy interesante. El canal que eligen es un desplegado en los principales periódicos de Inglaterra, en donde hacen un juego entre FCK y KFC. Y dicen, la cagamos, perdónenos y de verdad no era nuestra intención y les pedimos una disculpa. Y no les puedo explicar la generación de conversación orgánica que crea una comunicación honesta en donde pedir perdón difícilmente puedes criticar a alguien que pide una disculpa. Entonces estos son algunos de los ejemplos contextuales de comunicación. Y aquí viene otro ejemplo que esto, este Patagonia, no sé si conozcan, Patagonia es una marca de ropa para montaña, para salir a escalar y ese tipo de cosas. Y dice, esto no es solo un tuit, perdón, o un anuncio o la postura de una empresa o una propuesta o protesta o contenido social. Es todo esto. Y estamos viendo una segunda tendencia que tiene que ver con la comunicación de las empresas en materia de propósito. Es decir, Patagonia no me está comentando sobre su última sudadera ni me está promocionando una prenderropa. Está hablando, perdón, justamente de una iniciativa que tenía el presidente Trump en contra de la reducción de parques nacionales. Y entonces toman, ¿no? Y de parques protegidos. Y toman postura. Entonces estamos viendo un nuevo activismo social de las empresas y estamos viendo cómo la comunicación justamente está jugando un rol social y está moviendo la aguja en la agenda. ¿No? Y esto es bien importante. Tú hablabas, yo, al principio de los gestores de cambio. Y me parece que hoy las empresas son plataformas de cambio. En la medida en que los grandes problemas, por un lado, no se pueden solucionar solo por una sola persona, sino necesitan alianzas, ¿no? De gobierno, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil. También estamos viendo que los vacíos que deja el gobierno lo están llenando las empresas y se están volviendo realmente actores sociales. Entonces, aquí lo que les quiero transmitir, que esta es una nueva visión de relaciones públicas, que tiene que ver que las historias no les interesan los carriles de nada. Y tampoco a nosotros los consumidores. Es decir, nosotros tradicionalmente pensábamos publicidad de un lado y PR del otro, que tiene que ver con este contenido editorial y orgánico. Y hoy estamos viendo un cruce entre lo pagado, entre lo ganado y entre lo propio que tiene que ver con nuestros canales propios de comunicación de las empresas. De nuevo, un canal importantísimo, organizacional, que tiene que ver con la comunicación que ya están subiendo las empresas en sus canales propios y en sus redes sociales. Entonces, este es un poquito un mundo mediático, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Hace siete o diez años, que tampoco es tanto, era impresión, transmisión y en línea. Después, hace dos a seis años, teníamos los bloggers, ¿no? Empezaban los influencers y teníamos redes sociales. Y hoy vean todos los diferentes canales que tenemos justamente para poder sacar nuestras historias. Desde medios, editores de plataformas, videos, newsletters, publicaciones, paywalls, medios gratuitos, Spotify, podcast. Es decir, hoy estos carriles de nado se vuelven canales de comunicación. Esta es una cita que me gusta porque tiene que ver justamente también con esta idea de ganado y pagado, ¿no? Tradicionalmente se entendía que relaciones públicas solo se manejaban en el terreno ganado. Y aquí lo que estamos viendo y lo que nos dice un periodista de USA Today, si no es tendencia, honestamente no me importa. Es decir, ya este formato tradicional de nada más comunicado de prensa, no digo que los comunicados de prensa murieron y no existen. Definitivamente siguen siendo relevantes, pero cada vez los tienes que combinar mejor y tienes que hacer unas estrategias mucho más sofisticadas justamente para convertirlo en tendencia o que realmente sea relevante para el medio y el consumidor que lo va a leer. Entonces, mi primer gran conclusión es olviden el posicionamiento y piensen en movimiento. El gran reto de las agencias hoy de relaciones públicas es que en un ambiente mediático hiperconectado realmente lo que queremos es que nuestras historias viajen, ¿no? Que viajen en muchos canales de forma simultánea. Ya no solo es posicionar las seis columnas en el periódico Reforma. Es cómo está en el punto com, cómo está en la fotogalería, pero también es una nota, pero también sale un impreso, pero también está en sus redes sociales. Es cómo hacemos que nuestras historias viajen. Entonces, mis tres grandes supuestos. Cada historia debe nacer ganada y tener una relevancia orgánica. Es muy diferente sacar una campaña pagada, publicitaria pagada, y después querer a partir de eso generar una historia. Tiene un orden diferente. Si nace orgánico, nace de forma orgánica, nace ganada, relevante, que es interesante, que genera, nosotros decimos buzzwordiness, o sea, genera ruido. Y después le metes un poquito de pauta en redes sociales para que gane tracción. Cada punto de contacto debe ser evaluado en el nuevo medio y en el contexto cultural correcto. Ya no podemos operar independientes de la cultura. Eso es bien, bien importante, porque justamente las principales crisis de comunicación tienen que ver o con un mal community, un mal manejo de los canales, o empresas que están totalmente desconectadas de la cultura actual. Y cada historia debe mostrar que somos una empresa con un propósito que va más allá del negocio, mostrando empatía, valores y honestidad. Esa es la nueva narrativa corporativa, que solo además exponenció en COVID de una forma impresionante. Entonces, justamente como les decía, los medios modernos demandan más integración. Tenemos que crear historias correctas en las formas correctas para impulsar que es historia viaje. Entonces tienes que considerar como agencia de relaciones públicas, relación con medios, pero también plataformas y estrategias de contenido en tus plataformas propias. Tienes que valorar, en algunos casos, compra de medios pagados o alianzas editoriales. Tienes que tener muy claro cuál es tu audiencia. O sea, ya no estamos sacando una historia para las masas, sino estamos haciendo mucho más un tema de podcast, ¿no? Digo, de sembrar y de realmente generar historias adecuadas por nicho de audiencias. Entendimiento a la cultura y cómo logras influencia a través de líderes de opinión, influencers o celebridades. Entonces, aquí me parece que es increíble. Esta es la portada del New York Times y justamente una sola portada, que es el New York Times, tiene múltiples canales, ¿no? Entonces, el impacto que tiene un post del New York Times en LinkedIn, su circulación en internet, un tuit del New York Times, un tuit de un reportero que escribe en el New York Times, un video, el post en Facebook, el newsletter, circulación impresa y entrevista en televisión o lives que genera New York Times. Entonces, ya no es solo ver la nota impresa, sino todos los canales que hoy nos significa un periódico como el New York Times o, obviamente, como el Reforma, ¿no? El Reforma aplica de forma similar. Ya estamos viendo podcast, boletines, el Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Por ejemplo, Milenio tiene un Instagram súper, súper robusto. El Universal tiene un .com buenísimo. Expansión tiene un newsletter que le llega a gente muy relevante. Entonces, si quieres hacer algo más dirigido a CEOs, expansión es un buen canal. Entonces, ¿cómo empezamos a ver diferente a los propios medios que tradicionalmente los habíamos visto unicanal? Hoy se vuelven multicanal. Y también creo que un reto en esta generación de historias, y ustedes en comunicación organizacional lo deben también conocer y saber, es cómo tenemos que también generar materiales que piden los propios consumidores o los propios lectores como nosotros a gritos. Es decir, más cosas visuales, generación de cosas en vivo, experiencias y entrevistas o podcasts o entrevistas a profundidad. Y yo lo que siempre les digo en comunicación organizacional es que tienen que generar materiales como a ustedes les gustaría recibirlos. Es muy chistoso. O sea, nosotros pensamos, híjole, qué flojera leer un boletín sin una sola foto de 25 páginas o un informe anual, ¿no? Y sin embargo, así estamos diciéndole a los clientes que manden los materiales a sus empleados. Yo creo que nos tenemos que poner en los pies de los empleados, o sea, poner un poco, ¿no? Entender cómo nos gusta recibir y de esa forma también generar los propios materiales internos, ¿no? Hay esta noción, no sé por qué, de que lo interno debe o tradicionalmente era menos creativo, menos disruptivo que lo que hacíamos externamente. Y hoy eso ha cambiado por completo. Y los empleados además se vuelven los más importantes voceros con la mayor credibilidad. Entonces, voy a ir muy rápido antes de pasar unos casos y abrir a preguntas. Un poco accionamos nuestra comunicación con orgullo y propósito. Este es un poco el mantra, pensando siempre de forma clara, tomando en cuenta la cultura, pensando en la agilidad, acuérdense en esta idea del movimiento versus nada más el posicionamiento, y siempre buscando formatos más innovadores. Entonces, ¿qué hacemos en una agencia de relaciones públicas? Entonces, yo creo que la parte, digamos, más grande de nuestro despacho tiene que ver con la comunicación corporativa. Es decir, cómo moldeamos y compartimos las historias de marca, que hablan del propósito de la empresa, promoción y protección de la marca, supervisión de canales digitales propios, la parte de medios. Entonces, realmente esta parte de comunicación corporativa tiene que ver con la narrativa o la voz de la empresa. Y eso definitivamente sigue siendo una de nuestras principales tareas en la agencia. Definitivamente la comunicación interna es cómo activamos e informamos a nuestra gente. Ha cobrado una relevancia para la reputación de las empresas como nunca antes, y cómo impulsamos la cultura, cómo vinculamos a los empleados, y cómo impulsamos y sostenemos el cambio. Hoy la forma que nos comunicamos con nuestros empleados se vuelve no solo un elemento indispensable de retención de talento, pero tiene que ver también con la reputación. Es muy diferente que un empleado hable bien de su empresa a que un empleado esté criticando la empresa. Y realmente, por tan sencillo y simplista que suene, realmente hace una diferencia abismal. La reputación que tiene una empresa que tiene y se considera un buen espacio y un espacio seguro para trabajar. Y hoy estamos viendo que, además para la atracción de talento, es bien importante que las empresas tengan una buena comunicación interna. También trabajamos mucho en la parte de promoción y protección de la reputación, toda la parte de prevención de crisis, cómo protegemos, cómo mitigamos crisis, cómo evaluamos el riesgo, los frentes abiertos de las empresas, y cómo creamos alianzas multisectoriales justamente para mitigar el riesgo y tener a otras audiencias validando lo que estamos haciendo. También hay un concepto que ha ganado mucha atracción, que es esta idea de marca empleadora. ¿Cómo atraemos y retenemos a nuestra gente? ¿Cómo atraemos empleados mediante el manejo de mensajes, plataformas, lealtad, cultura, liderazgo ejecutivo? Estamos viendo también cómo hoy en día los CEOs están teniendo un rol mucho más activo en redes sociales. Este es Social CEO. Un ejemplo, no porque su comunicación me gusta en lo más mínimo, pero me parece que alguien que ha usado las redes de forma muy activa es Salinas Pliego. Es un CEO que entiende el poder de las redes y ha decidido usar las redes como una plataforma para dar a conocer su punto de vista. Podrás estar de acuerdo o no, pero él claramente ha utilizado eso. En lugar de estar dando 20 mil entrevistas exclusivas, usa las redes sociales justamente para compartir su punto de vista. También estamos viendo que los CEOs están tomando partido en cosas que van más allá de su negocio, temas migratorios. Lo vimos en Estados Unidos mucho durante la época de Trump, cómo las empresas y los CEOs empiezan a manifestar contra la violencia, contra el tema migratorio, contra políticas, como fue el caso de Patagonia. Entonces vemos que cada vez más, para ser una marca empleadora, tienes que tener muy claro tu historia de valores y propósito. Y obviamente otro aspecto fundamental tiene que ver relaciones con la comunidad y todo lo que hacemos en materia de impacto social. ¿Cómo trabajamos como buen vecino? ¿Qué tipo de impacto local estamos generando? ¿Cómo estamos donando o haciendo voluntariados? Entonces este es el tipo de cosas que vemos en materia de impacto social o relaciones con la comunidad, con nuestros clientes. Y aquí, ya para terminar, quería darles dos ejemplos que me parecen interesantes y que toman en cuenta elementos de ser significativos, ser relevantes y ser culturalmente apropiados. No sé, Alex, si puedo pasarte, por favor, la pantalla para que me ayudes a proyectar dos videos. Claro que sí, Amanda. A ver. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Gracias. Estos son dos casos que hicimos para IKEA. Nosotros trabajamos con IKEA desde que decidieron que iban a abrir sus puertas en México hasta la apertura en IKEA Oceanía. Espero que hagan cita en IKEA.com.mx para ir a visitar la tienda. Vale mucho, mucho la pena. Y son dos casos. Uno es sobre Pride, algo que hicimos sobre Pride el año pasado. Y otro caso que se llama Suexico, que tiene que ver con una campaña que hicimos en digital con la idea de acercar Suecia y México con la llegada de IKEA México. A ver, Alex, si puedes. Ah, buenísimo. Muchas gracias. ¿Aparece ahí mi pantalla? Sí. Ok. Sí, aparece. Perfecto. Entonces, ya no, ¿verdad? No. Voy a ver si. Si no, yo también lo tengo. A ver, a ver. Sí. Sí. Súper. Vamos a compartir pantalla. Ahí se está compartiendo. Perfecto. Como bien dijo Amanda, hay que darle su tiempo a esta gestión de las redes virtuales, porque de todo momento falla, ¿no? Se está compartiendo, está en blanco. No sé si le tengas que dar play o esta sugerencia. Ahí está. Vamos a compartir pantalla. Gracias por ver el video. 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 Y tuvo bajadas en las redes sociales de la marca, tuvimos actividades con medios, con influencers y toda esta exploración de influencers en Suecia, en donde nos dimos cuenta que los mexicanos y los suecos compartimos mucho más en común. Empezando porque Suecia es el país que más tacos consume per cápita en el mundo. Entonces es muy interesante porque nadie hubiera esperado eso. Entonces ese es un caso y podemos mostrar el otro video porfis. Claro que sí. Allá va. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, con eso doy por concluir a mi participación y totalmente abierta comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues yo quiero empezar diciendo algo, Amanda. Creo que eres una mujer muy inteligente, definitivamente porque creo que has encontrado gestión de cambio, como tú decías, plataformas de cambio y eso es bien importante. ¿No? O sea, yo creo que lo que nos aportas esta tarde, pues a final de cuentas, además generosa porque es una invitación a que juguemos a hacer cambio. Esa es la parte como que importante, ¿no? Y a final de cuentas, yo creo que una de las cosas que nos heredas en esta pequeña tarde, y ahí ahora sí que abro un poquito la dimensión de las preguntas, de las respuestas, pues es que creo que eres una mujer que también ha crecido en esta... Sí, sí, sin duda. Creo que creo que es súper valioso. O sea, creo que le da muchas posibilidades a dimensiones. Y creo que una de las preguntas que te iba a hacer es cuál es la táctica de Amanda, cuál es la estrategia. Pero eres muy nítida, eres muy clara en esta parte, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarte, ¿por qué no? ¿Cuál es la táctica? ¿Cuál es la estrategia que hoy posiciona Amanda, sí, con este discurso tan fresco, con este discurso tan propio? Porque aparte, eres muy genuina, y eso creo que te lo agradecemos, ¿no? O sea, las personas que estamos aquí, hoy nos llevamos un aprendizaje que en 30 minutos, sí, pudiste explicar lo que muchas personas a veces no nos pueden explicar, no sé, en horas y horas de capacitación. Y eso usted hace genuina. ¿Cuál es la táctica? ¿Cuál es la estrategia que hoy define Amanda? Bueno, muchas gracias por tus comentarios. Yo creo que aprendí dos cosas claves en este año como de mucha reflexión. Una es conocer tu resiliencia personal, ¿no? Todo el mundo habla mucho de la resiliencia como este factor externo de las ciudades, ¿no? La resiliencia urbana y tal. Y creo que entender mi resiliencia personal, ¿no? Qué tanto puedo manejar el estrés, qué tanto puedo manejar las situaciones ajenas, qué tanto puedo ayudar al equipo a sobrellevar un año tan difícil. Entonces, creo que medir esa fuerza interna fue muy interesante. Y dos, creo que la combinación, ¿no? Todo el mundo habla de balances y equilibrios, y yo creo que este año nos trajo un nuevo sentido o concepción de combinación, ¿no? En mi caso, yo tengo tres hijos y todos estudiando en casa, ¿no? Entonces, cómo combinaba el trabajo y la vida familiar antes y ahora es totalmente diferente, ¿no? Antes, si un hijo me interrumpía en una llamada, le daba un codazo, lo mandaba, ya sabes, lo sacaba apenada, traumada. Y hoy me parece que esa combinación es muy diferente, ¿no? Hoy hasta mis hijos saludan luego, son parte de, están enterados de lo que vivimos en la agencia. Entonces, creo que esa combinación para mí ha sido súper rica. En términos de mantra, digamos, como agencia, creo que todas las agencias te dicen que lo más importante son los clientes y que se deben a sus clientes. Yo creo que nosotros nos debemos a nuestro equipo. Y en la media que tenemos equipos felices y estables, vamos a atraer a los mejores clientes y no al revés, ¿no? Y la gente siempre te decía, es que vamos por, vamos por IKEA, IKEA, IKEA. Sí, obvio, queremos tener los IKEA del mundo, pero realmente IKEA es posible porque la gente que lleva la cuenta se apasionó, se metió y están aquí con nosotros, ¿no? Entonces, creo que para mí ha sido esa reflexión como agencia. Muchas gracias. Súper reflexión. Yo tengo otra pregunta. Sí, claro. Mencionabas que muchas empresas, marcas, ahora se meten como a tomar una postura en temas sociales. ¿No crees que esta parte, al momento en el que toman una postura, o sea, tienen muchísimo riesgo en que les pueda afectar a la imagen de la empresa? A ver, yo creo, bueno, siempre hay un riesgo, ¿no? Y ser vocal implica riesgos. Pero yo lo que creo y lo que hablamos siempre con nuestros clientes tiene que ver con sobre qué vas a tomar postura y cómo estás validando tu postura, ¿no? El primer filtro para cualquier postura es la congruencia con los valores de la empresa y con los principios que tienes dentro de la empresa. O sea, una empresa de construcción opinando sobre comida, ¿no? Y el tema del uso de, no sé, químicos en la comida, pues me parece que no, pues no embona, no tiene nada que ver con el giro del negocio. Entonces, creo que el primer filtro, sin duda, tiene que ver con la congruencia del tema. Y dos, es cómo lo justificas y cómo lo presentas, ¿no? La verdad es que el que un CEO tenga redes sociales, tenga Twitter, pues tiene un riesgo, sin duda, ¿no? Y creo que en la medida en que justamente definas muy bien cuál es tu propósito, cuáles son los temas que como empresa te interesan, enterarte y estar bien informado y actualizado del tema y ser congruente, es decir, que haya una conexión con cómo se vive en la empresa, ¿no? Pues reduce muchísimo el riesgo, la verdad. Y sobre todo pensar que no puedes opinar o ser genuino o tomar partido por miedo, pues entonces te hace una empresa mucho más normal, que no va a ser particularmente ni relevante ni significativo en la vida de las personas. Y yo creo que hoy, como asesores de comunicación, como gestores de cambio, tenemos que animar a las empresas a tomar partido de una forma sensata e inteligente. Ok, pues muchas gracias. Y me voy a seguir tantito. O sea, por ejemplo, decías el ejemplo de Salinas Pliego. Yo, por ejemplo, lo sigo en Twitter y la verdad es que contesta de una forma muy agresiva y yo no estoy a favor de eso, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves que va a afectar a futuro en su empresa? Sí, yo creo que definitivamente hay una correlación entre el tono del CEO en redes sociales y la atracción de talento, sin duda, ¿no? O sea, tú personalmente, por esa conexión que tuviste con Salinas Pliego, que si no hubieras estado en redes sociales, no hubieras tenido ese acceso a su tono y a su forma de ser, tienes una impresión diferente. Entonces, definitivamente hay una correlación directa entre la comunicación y el tono en redes sociales y la reputación de la empresa. En este caso, es una correlación negativa, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, la CEO de GEME, de General Motors, que es una mujer en Estados Unidos, ha usado Facebook y ha usado redes sociales justamente para escuchar a los empleados. Se ha vuelto un canal de comunicación para además compartir políticas importantes para la empresa, para darse ella a conocer y qué es lo que le importa. Y eso ha hecho, no solo que se posicione mejor como CEO, sino que también posicione a GEME en ámbitos y en temas que tradicionalmente no se había asociado. Entonces, yo creo que un buen manejo de redes sociales es una gran oportunidad reputacional y sobre todo es una gran oportunidad de atracción de talento. Ok, pues muchas gracias. De nada. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola. Oye, eres muy joven y seguramente lo recuerdas muy bien. ¿Cómo tomaste la decisión de estudiar esto? ¿Qué te gustó? ¿Qué te motivó? ¿Quién te deslumbró? ¿Quién fue tu agente de admiración? Cuéntanos. Quizás no sea la mejor respuesta para este foro, pero yo creo que yo estudié relaciones internacionales justamente porque me interesaba mucho la vinculación, o sea, esta idea de representar, ¿no? de representar a México. Yo quería en un inicio trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Turismo, ¿no? Entonces, esta idea de representar a México me atraía mucho. Y dos, no tenía toda la parte cuantitativa que me aterraba, ¿no? Que era la parte de las matemáticas. Entonces, Relaciones Internacionales me parecía como una muy buena combinación entre vinculación y la parte, digamos, soft, ¿no? Versus la parte de data, ¿no? Y todo eso. Entonces, eso creo que fue una motivación. Y decidí estudiar una maestría porque me pareció que la carrera de Relaciones Internacionales acabó siendo como muy generalista. Entonces, sentí que necesitaba especializarme, me especialicé en políticas públicas. Entonces, no muy relacionado con comunicación, pero creo que lo que me dio la carrera y la maestría, la carrera me dio el tema de vinculación. O sea, la diplomacia y las relaciones públicas tienen mucho más en común, ¿no? En términos del trato, de la gente, el estar cerca de la gente, el cuidar a la gente. Y la parte de políticas públicas me dio más una formación analítica que me hacía mucha falta. Otra pregunta, comentario. ¿Quién más quiere preguntar? Hola, hola. Yo soy Daniela. Mucho gusto. Mucho gusto. Tengo una pregunta un poco extraña. Bueno, no sé si extraña para ti o para todos. Pero, ¿qué le dirías a la Amanda que se acaba de graduar? O sea, ¿qué le dirías o qué consejo le dirías? Que va a salir al mundo. O sea, que va a salir de su burbuja y va a toparse con el mundo real. Bueno, yo creo, no, me parece, es una muy buena pregunta. Yo creo que, yo creo mucho en el seguimiento y perseverancia. Y estoy convencida que no haya tajos, ¿no? Siento que las nuevas generaciones y cuando salimos de la carrera, yo empecé a trabajar desde muy temprano en la carrera, desde cuarto semestre en la campaña Fox. Pero yo creo que esta noción básica del respeto a las personas y de que la disciplina y la perseverancia son claves para el éxito, me parece que siguen siendo mi mantra, ¿no? Y a veces me topo con las generaciones que se están graduando, que están mucho más desesperados, ansiosos por cambios constantemente, creen que el desarrollo y el crecimiento se les va a entregar, ¿no? Versus, pues, fregarle, ¿no? Y creo que hemos perdido ese respeto por la friega que implica el crecer y desarrollarte. Tuvo una pregunta, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, gracias. No, a ustedes, gracias. Gracias por invitarme. No, pero creo que es su propia pregunta porque, pues, en retrospectiva, no sé, nos hace pensar muchas cosas interesantes. Muchas gracias, Dani. No, de nada. A ustedes. Sin pena. Exacto. Creo que tenemos una superponente. No se queden con dudas. Si no, yo empiezo a preguntar, ¿eh? Ah, no es cierto. No, de verdad. Creo que vale la pena. Este ratito que nos está arreglando Manda es oro puro, ¿no? Porque creo que, como decía hace ratito, nos habla desde la honestidad, nos habla, pues, desde un camino muy bien proyectado. Yo te quisiera hacer una pregunta a lo que se van animando todas estas personas que están aquí con nosotros. Amanda. Sí. ¿Cómo aporta a tu proyecto la comunicación organizacional? Uf, si me preguntas qué me quita el sueño actualmente en mi rol, tiene que ver con la comunicación organizacional. ¿Cómo conectamos? ¿Cómo nos mantenemos integrados? El reto de haber contratado a 24 personas en pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo mantenemos un ambiente cuando estamos todos desconectados? ¿Cómo hacemos que la gente nueva se sienta parte de un grupo que ya está bastante consolidado? ¿Cómo comunico mejor los planes de crecimiento? La labor que significa llevar a un cliente, darle seguimiento. Entonces, yo creo que hoy, para mí, la comunicación organizacional es un eje estratégico del negocio. Y como les decía, o sea, un equipo estable y contento atrae a los mejores clientes. Y eso se da, en gran medida, por comunicación y contacto directo y personal con la gente. Muchas gracias, Amanda. Gran respuesta. Y creo otra cosa que antes las empresas como que se debían a los inversionistas, ¿no? Siempre había esta noción que todo lo que se hacía era en función de los grandes stakeholders, ¿no? Que eran los inversionistas. Y hoy me parece que los empleados están sentados a la par que los inversionistas. Y en la medida en que tengas una buena comunicación y un buen ambiente laboral, vas a ser más atractivo justamente para los inversionistas. Entonces, ya se combinó mucho más el tema de mantener comunicados a tu gente y ofrecerles experiencias diferentes y estar cercano un intangible del negocio importantísimo. Completamente de acuerdo contigo. Amanda, te quiero hacer una pregunta desde lo que nos acabas de exponer, desde la honestidad. ¿Qué debemos de mejorar las universidades con los estudiantes para generar mejores profesionistas? Yo creo que rigor. Yo estudié en la Ibero y a mí ahorita sigo bastante conectada con la universidad desde el patronato, impulsando mucho más un tema de rigor, de no perder el respeto que hay por la educación y por los profesores. Creo que a mí me mata la falta de respeto, el que la gente no esté pelando, el que le estén desconectados. Eso para mí es un reto importantísimo. Y dos, me parece que hablar en público y desenvolverte en público. O sea, cómo en las universidades preparamos a gente, a profesionales más asertivos y desenvueltos. La tecnología nos ha escudado, nos ha protegido mucho y luego a la hora de la hora se apenan, les da miedo, no contestan, no dicen. Y yo creo que las universidades tenemos que motivar a la gente a tener mucha mayor seguridad y asertividad para lo que quiere, lo que busca, lo que no le gusta y lo que necesita. Muy bien. Muchas gracias. Lo tomaremos mucho en cuenta porque creo que es parte, parte de esta dimensión que debemos también de aplicar y de mejorar nosotros. Para tener un mejor papel a final de cuentas. ¿Alguien más que quiera preguntar? Alex, algo que nunca le hayas preguntado, Amanda. Uf, uf. Todos los días siga aprendiendo. A ver, Amanda querida. Llega para ti en esta época un nuevo reto, que es la pandemia, pero también tienes al lado otro reto que es un puesto ya mucho más grande dentro de la empresa. ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo enfrentas este nuevo cambio? ¿Y de qué manera lo enfrentas para poder seguir conectada con todos los integrantes de la agencia? Bueno, creo, sí, sí, totalmente. Creo dos cosas. Yo creo que revaloramos la estabilidad. En mi caso, revaloré la estabilidad. Venía esta noción de, ya sabes, que no parabas y teníamos eventos y lanzamientos y venías y viajabas. O sea, yo analizo mi vida hace un año y medio en un puesto, digamos, menor en el que estoy ahorita y digo, no manches, estaba 20 veces, trabajaba menos, ¿no? Ahorita son más horas atrás de la computadora conectada, pero era mucho, mucho evento, contacto, comida, cena, cóctel, ¿no? Entonces digo, híjole, yo no sé si regresaría a esa etapa de tanta intensidad y de un ritmo tan agitado, ¿no? Entonces creo que desmitificar este concepto de que cuando creces tienes que perder todo sentir de estabilidad y de orden, creo que hay que desmitificarlo y yo ya aprecio muchísimo más la estabilidad, aprecio el estar mucho más enterada de lo que hacen mis hijos, más conectada, mis hijos más conectados con mi trabajo. Entonces yo creo que revalorar la estabilidad para mí ha sido un gran aprendizaje que pienso que no debo perder a pesar de las nuevas responsabilidades, ¿no? y creo que otro gran tema es la revalorar la vida en agencia, ¿no? Creo que hemos perdido a veces es muy cansado estar en un trabajo de servicios, ¿no? Estamos constantemente trabajando por nuestros clientes, lo que tú quieras, cuando quieras y creo que volvernos menos facilitadores y más consultores y asesores de confianza creo que es el gran reto y también permitir al equipo que ponga límites a los clientes creo que también es bien importante porque si no la vida en agencia siempre va a ser más matada que la vida corporativa y eso nos va a afectar, ¿no? en el mediano y largo plazo entonces creo que cómo logramos una mejor combinación entre ser agencia ser estar en el mundo de servicios pero a la vez ser consultores ser lo que yo llamo creativistas que tienen que ver con creatividad y activismo, ¿no? Cómo impulsamos y nos volvemos mejores asesores para nuestros clientes. Gracias Amanda. Muy bien, una última pregunta damas y caballeros. ¿Quién dice yo? Normalmente no somos tan tímidos, ¿eh Amanda? Regularmente preguntamos más. Ya están cansados, es tarde, llores. Sí, tal vez ya siete de la noche, tal vez esa es la parte como que puede pegar un poquito. Para cerrar un poquito esta sesión, Amanda, cuéntanos qué sigue en la agenda. ¿Qué sigue en la agenda de Amanda? ¿Cuáles son los proyectos en puerta? Obviamente, lo que nos puedas contar, ¿no? Porque hay cosas que son secretos de Estado, pero, pues, planteanos un poquito el horizonte. ¿Qué sigue en la agenda 2021 para Amanda? Yo creo que como una agencia joven, llevamos, digo, yo en este tema llevo 15 años, pero en la agencia vamos a cumplir apenas seis años. Definitivamente la consolidación y la consolidación de las prácticas, ¿no? Nos hemos dividido en prácticas, la práctica corporativa, la práctica de salud que está creciendo mucho, la práctica de tecnología, otra práctica que está creciendo mucho, tenemos la práctica de consumo. Entonces realmente para mí este año es un año de consolidación, es un año de empoderamiento de los líderes de práctica y de desarrollo para las generaciones que están entrando a la agencia. Entonces eso para mí es mi objetivo este año. Muy bien. Sí, sé que fue la última pregunta. No te preocupes. Por favor, Dani. Comentabas que hace seis años comenzaste, bueno, empezaste en la agencia. Mi pregunta es, ¿te imaginaste hace seis años estar en donde estás ahorita? La neta, no, la verdad es que cuando me hicieron la oferta, yo lloraba porque mi hijo más chico tenía un año y yo decía, es que esto no es para mí, no es el momento y mi esposo me decía, Amanda, mira, lo peor que puede pasar es que lo intentes y no funcione, pero inténtalo, ¿no? Y también fui muy clara cuando me contrataron, me acuerdo la conversación en Recursos Humanos diciéndoles, oigan, yo soy mamá, ¿no? Y creo que algo, y esto se lo digo a ustedes, a las mujeres sin sonar trilladísimo, yo creo que tenemos que promover más historias del cómo sí, ¿no? Porque siempre hay esta historia de la mujer ejecutiva hiper sacrificada, ¿no? Y me choca, me choca esa noción de que tienes que dejar todo para el éxito, ese rollo me choca y creo que tenemos que mostrar más ejemplos de mujeres que somos mamás pero que trabajamos y tienes que tener muy claro cuáles son las pelotas de cristal o prioridades de cristal y cuáles son las pelotas o prioridades de plástico, ¿a qué me refiero con eso? Yo tengo muy claro que si hay un evento en la escuela en donde mis hijos me ven, yo voy a estar, para mí esa es una bola que si se cae, pues se rompe, ¿no? Pero hay otros momentos como el desayuno de las mamás que si no voy la verdad es que no pasa nada, ¿no? Entonces creo que uno, yo tenía muy claro que el desarrollo y el crecimiento del despacho no podía ser a costa de no ver a mis hijos, o sea, yo el home office lo he aplicado en las tardes desde el principio, ahorita lo estamos haciendo de forma de todo el día, pero yo en las mañanas iba a la oficina y en la media lo posible en las tardes trabajaba desde casa y fui muy clara con eso y creo que eso era importante y dos, mostrar estas nuevas combinaciones y entender muy bien cuáles son tus prioridades o bolas de cristal y cuáles son las de plástico, tanto en el trabajo como en la vida familiar, ¿eh? Y yo se lo digo también a la gente, oye, si tienes que ir a acompañar a tu papá a que lo vacunen, por favor, nunca dejes de hacer eso por una reunión o una junta, o sea, ese es un momento clave, entonces, identificar muy bien lo que es importante me parece súper importante y tres, creo que tiene que ver también con, con tener un, un, un grupo de apoyo bien importante, ¿no? O sea, tener, todo el mundo habla de cómo en el trabajo tenemos que ser mucho más incluyentes y las mujeres tener nuestro espacio, pero cómo ganamos ese espacio en nuestra casa, ¿no? Entonces, cómo compartes también responsabilidades y labores con tu pareja en casa, o sea, la inclusión y la diversidad en casa, ¿no? Entonces, cómo compartes cosas en donde tu esposo también participa, entonces, de nuevo, yo creo que es encontrar el cómo sí y definir muy bien para ti qué es la combinación correcta, o sea, si yo no tuviera hijos trabajaría el triple, pero pues sí tengo hijos y no me quiero perder de todo de mis hijos, ¿no? Entonces, justamente yo me despierto a las cinco en la mañana todos los días y eso ha sido para mí un factor o un elemento que me ha ayudado mucho a arrancar el día cuando todos están dormidos, encaminar las cosas y después eso me permite un poco de flexibilidad en la tarde. entonces, esa es una estrategia mía, por ejemplo. Ok, bueno, muchas gracias. Todavía pasa de que tengo el micrófono apagado. Amanda, muchas gracias. Ha sido, creo, maravilloso el tiempo que nos has regalado. Eres una mujer generosa, de verdad, lo digo de manera particular, sí, te admiro mucho, sí, creo que, creo que has sembrado un camino de éxito, seguirás sembrando cosas, no nos olvides, de vez en cuando ven a visitarnos, porque creo que sí. Por favor, justo te iba a decir que las puertas están abiertas, te agradezco tus palabras tan bonitas y que te animan y validan todo el esfuerzo y cuenten conmigo, de verdad, estoy totalmente abierta, me encanta, podemos organizar otra plática más adelante. Claro que sí. Entonces, definitivamente, puertas abiertas, conexión directa y Alejandrito, muchas gracias por todo lo que haces y por conectarme con tu universidad. Muchas, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós, bye. Venga, excelente día. Mil, mil gracias. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Se conectaron. A toda la banda que se conectó, muchas gracias. Monse, Mónica, Dani, qué bonitas ideas. Qué bien respuestas. Gracias, gracias. Buen día a todos. Gracias por invitarme, Alex. Love you. Colega, siempre, te amo. Love you. Soy la más orgullosa. Felicidades. Yo más. Muy buenas preguntas. De eso, grande. Muy buenas, la plática, muy buena plática, muy rica, creo que muy interesante y bueno, Alex, pues debutaste ya en este tema. Creo que muy bien, ¿no? Creo que muy bien en esta parte. Al principio nervios, pero creo que salió, salió bastante, bastante bien y lo más orgánico que se pudo, ¿no? exacto, creo que fue extraordinaria. Creo que nos vamos todos con una sonrisa, nos vamos contentos, satisfechos. Amanda es una mujer muy generosa, muy inteligente, ¿sí? Ahí le cuentas, alguna vez la vi en la Ibero, ¿sí? su coordinador era César Villanueva, buen amigo mío, yo de clases en relaciones internacionales, entonces, seguramente nos topamos en alguna de esas materias. Seguramente, seguramente. Pero bueno, pues no era el foro para platicar de estas partes, era el foro para que se lucieran. Dani, muchas gracias también, preguntas muy inteligentes, muy valioso, y pues creo que... Hola, mucho gusto. Hola. No tengo el gusto, no tengo el gusto, justo estudiaba en la UCER. ¿Sí? Pero, sí, entré con Alejandro, de hecho. Viene conmigo, Jun, viene conmigo. Yo los inscribí a los dos. Ajá, Cris. Hola, Dani, pero ¿sigues con nosotros o no? No, por ahora no, porque tuve una oferta de trabajo muy buena, muy, muy buena. Entonces, estoy como ejecutiva de cuentas, en una agencia de punto de venta, traigo hoggies, Kimberly Clark, todo eso. ¿Y cuándo me vienes a ver? Para que... Ya sé. Le busquemos también acá, ese súper rockstar. Sí, no, no está bien, pero literal, Dani, te puedo asegurar una cosa, y te lo puedo decir Alejandro, ¿sí? Claro que sí. El no, no lo conozco. El no puedo, no le encuentro la forma, eso no lo conozco. Eso no existe. Ya no existe en comunicación organizacional el no. Existe el sí. Entonces, Dani, espero con las puertas abiertas, vente a platicar un día conmigo, y le encontramos la forma. O sea, no quiero que te aproveches lo que estás haciendo, pero me encantaría poder aportar al camino que ya estás trazando fuerte, a esa inteligencia y esa sensibilidad que tienes para hablar, para encontrar la forma. ¿Qué te parece? Me parece perfecto y de verdad. Tengo testigos, ¿eh? Ya, ya hay testigos, ya. No, claro que sí, si algo tienes para la abracción, ¿no, Alex? Ya, en corto. Tengo que anotado y firmado. Sí, de verdad voy a ir, pronto voy a ir. Mi teléfono, Ale, pásame mi teléfono, como se lo dije a Ale, si les tengo que abrir un verano, Dani, te lo abro. Si es materia por materia, lo que quieras. Por favor, por favor. No, así que vida, sí, y que le encuentre un... Hola. Creo que se nos... Hola. Me escuchan bien. Me escuchan bien. Ahí. Hola. ¿Ya? Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, yo nunca los dejé de escuchar, yo nunca los dejé de escuchar, y te agradezco infinitamente, y de verdad te voy a tomar la palabra. Creo que no he ido, porque sé cómo soy, y sé que me voy a ir con todo, pero también sé que hay como pasos y escaleras en la vida, y tengo que ir poco a poco, pero no es algo que quiero descartar, porque, o sea, igual que Amanda, desde chiquita estoy trabajando, trabajo desde los 16, y creo que, sí, entonces sí creo que es algo que tengo que terminar de ejecutar, porque sé que es algo que necesito en mi vida, y voy a ir, y de verdad muchas gracias. A todos. Encontramos la forma, te lo juro. O sea, por favor. Y algo me caracteriza, es que le encontramos la forma, y si hay que hacer círculos cuadrados, los hacemos, pero déjame aportar al camino que estás construyendo, me encantaría poder acompañarte, y sobre todo Dani, te quiero en mi equipo. ¿Vale? Así va a ser, de verdad, así va a ser, y cuenta con ello. Es pieza de oro, John. Órale. No es por nada, pero es oro acá. Si Ale te recomienda, y Ale lo sabe, o sea, le sigo buscando forma, porque de eso se trata. La universidad cambió, nosotros cambiamos, y a final de cuentas, mi misión con ustedes, Dani, te lo reitero, es generar oportunidades. Entonces, el no, no lo conozco, no tengo el gusto, ¿no? Conozco el sí. Ok, perfecto. Y eso nos caracteriza a todos nosotros. Órale. Entonces, perdón que no prenda mi cámara, es una parte de respeto que no prenda mi cámara, pero ando aquí de multitask. Sí, no, no te preocupes. Y muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes, Alex, gracias por invitarme. Venga. Les dejo un abrazo. Y buen día a todos. Gracias, John. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Abrazote. Buenas tardes.